¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y estoy siendo teniendo un día increíble. Acaban de salir los desafíos de overtime, tiempo extra. Y es que ya se acaba esa temporada. Viene semana 9, semana 10, tiempo extra se acabó. Y en esos desafíos vienen bastantes recompensas, bastante, muy, muy, muy increíbles recompensas. Como en temporadas anteriores vienen aspectos dentro de las skins que vienen en el pase de batalla. Y muchas cosas más. Ojalá y sea una ocasión en la cual se pueda repetir el que nos regalan un pase de batalla. Esperemos si sí. Pero solo esto lo dirá Fortnite y Epic Games. Antes hasta no verlos en el juego no sabemos si nos podrán dar esto. Pero veamos. Vamos a ver cuáles son los desafíos y qué tan complicados son. Porque hay unos muy interesantes. Así que vamos con ellos. El primero de todos dice, alcanza el nivel 47 del pase de batalla. Ok, ok. Ese lo veo bastante sencillo. Viene y en automático lo conseguimos. Luego dice, completa uno de los desafíos de out of time, que son los de tiempo extra, para poder obtener esta recompensa. Con eso ya tendríamos eso, 47. Bastante fácil. Y conseguir un desafío y ya tendremos 2 por 1. Luego es, obtén el nivel 70 del pase de batalla. Para los que llevamos adelante, lo vamos a obtener también de golpe. Sencillo. Luego dice, obtén 3 desafíos de out of time. Eso quiere decir que ya tendremos 3 desafíos. Los que llevamos más de 70% de nivel en el pase. Bastante bien. Luego te dice, alcanza el nivel 87. Y el siguiente es, obtén 4 desafíos. Para los que vamos adelante en el pase, vamos a ir perfectos. Vamos a ir al tanto. Luego vienen los desafíos interesantes. ¿Qué nos dice eso? Conecta, colecta o encuentra la grabación del visitante en una isla flotante o en ciudad comercio. Vamos a hacer un video de donde están todas estas grabaciones. Nos piden bastantes y eso lo vamos a ver en otro. Así que le recomiendo que se suscriban porque lo van a tener aquí en el canal. El siguiente te dice, haz daño a oponentes. Nos pide que hagamos 2500 puntos de daño. Eso en una partida sencilla. Luego viene otro. Y es, obtén la grabación del visitante en oasis ostentoso o en cacería o colesterol. Entonces, ahí ya hay dos grabaciones que nos piden. Hay cuatro lugares donde podemos encontrar esas dos grabaciones. El siguiente te dice, sobrevive a 250 oponentes. Unas cuantas partiditas. Puede que salga bien, puede que salga mal. Si te sale perfecto, en tres partidas lo tienes. El siguiente es, obtén la tercera grabación de Ciudad Gótica. Y el último es, abre 25 cofres. ¡25 cofres! Entonces, esos serían los desafíos que vienen en el tiempo extra. Y los que más me llaman la atención es encontrar las grabaciones del visitante. Nos piden tres grabaciones, pero de esas tres grabaciones hay seis posibles ubicaciones. Para que puedas ver todas esas ubicaciones, suscríbete al canal que lo vas a tener en un próximo video. Esos son todos los desafíos amigos. Esperemos, y si de haberlos conseguido todos, otra vez Fortnite de Epic Games se vea tan bondadosa que nos va a dar otro pase de batalla. Yo les dejo el video por acá, espero que les haya gustado. Estos fueron todos los desafíos del tiempo extra. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir, compartirlo con sus amigos, utilizar el código en la tienda, SASUKV3. Yo los amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chau.